¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén de verdad muy muy bien. Mi nombre es Rodolfo Picciardini y nada, sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. El día de hoy no estoy grabando con audífonos, espero que el audio se escuche muy bien, pero para ellos chiquitos y los grandes están muy incómodos y sienten muy raro gozarlos estando yo solo, ya tenía que no grabar monólogo. Les voy a platicar tantito acerca de los monólogos. Son algo complejo porque pues muchos podcasts hacen monólogos y es muy fácil caer en esta rutina de buscar un tema que lees en un libro y nada más como replicarla. Y no sé, o sea, creo que hay cosas muy interesantes en muchos libros y las ideas que he traído de libros como la de Aladrillazos o como la de Don't Have Asset de Matthew McConaughey son ideas que sinceramente han cambiado mucho mi manera de pensar y mi manera de abordar ciertas cosas de la vida y que creo que valen la pena ser compartidas, pero no sé, es difícil no caer en la rutina y nada más buscar algo para subirlo. A fin de cuentas el podcast, una de las principales razones por las que la hago es porque yo aprenda, porque yo crezca, porque verdaderamente al hacer yo un research o a investigar o a estar leyendo o tratar de educarme o de consumir cosas que valgan la pena, pues en el proceso yo crezca, ¿no? La verdad me daría un gusto enorme que esto también le pudiera servir a más gente, empezando por mí. Y a veces es difícil encontrar temas que verdaderamente valgan la pena, pero que se intersecte con que sea temas de los que yo pueda hablar por mi experiencia, porque hay temas bien chingones y muy buenos, que a fin de cuentas, pues digo, tengo 20 años y me encantaría decir que tengo toda la experiencia del mundo, pero pues no, en muchas cosas claramente y muy evidentemente pues no es así. Entonces, es una pequeña reflexión y el tema que vamos a tocar el día de hoy viene porque, o sea, este tema es bastante grande, es un tema muy importante, el que se habla una barbaridad, que en realidad es algo muy sencillo, ¿no? El tema de la paciencia, el tema de ser paciente, de esperar, de saber confiar. Y me saltó mucho y decidí hacer un monólogo, porque justo creo que es un tema que vale la pena tocar, por un par de cosas. Este puente fui a Puebla con mi familia y en la misa el domingo, en la catedral, que es preciosa, la verdad es que es una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida, pequeño fun fact, habla el sacerdote en la humildad de la paciencia, ¿no? Habla que es una catedral impresionante, argumentablemente la iglesia más importante de toda Latinoamérica, muy por encima de las que están aquí en la Ciudad de México, que es una catedral que se construyó en 200 años y tú hoy la ves y dices, está preciosa, es una locura, está bien bonita, pero no te cabe en la cabeza que 200 años se estuvo construyendo, o sea, que hubo un par o tres generaciones que la vieron construyéndose y nunca la vieron completa. Y puede sonar muy obvio, pero no es tan fácil concebirlo porque no nos tocó, ¿no? Y pues tocó el sacerdote un tema, tal vez me vea bastante mucho, pero tocó el tema mucho de la paciencia, ¿no? De que pues hay que aprender a ser pacientes y que nada que valga la pena se construye en un día. Y el tema de la paciencia o los temas que quiero abordar el día de hoy, o quiero platicar simplemente son una serie de ideas que estuve reflexionando, y estuve leyendo y viendo alguna que otra texto al respecto, se definen en dos caminos, ¿no? Está el primer camino que es que nada de lo que vale la pena, nada que valga la pena se construye en un día, y este es otro camino que también habla de la paciencia o tal vez de su contraparte de la impaciencia. No sé si les ha pasado que están haciendo algo y ya están pensando en lo que van a hacer después. A mí me pasaba que, no sé, estaba jugando, ahorita recordando, me acordé de un momento muy específico que yo tuve la oportunidad de irme a jugar fútbol a Barcelona seis meses hace año y medio, y las últimas semanas antes de irme, en diciembre de 2020, yo jugaba mucho FIFA con mi hermano en pandemia. Y me pasaba que, pues tú juegas FIFA y te concentras, pero como cuando estás manejando no estás plenamente concentrado y estás pensando en otra cosa. Y pensaba mucho en Barcelona. Y hubo un partido de FIFA, no me acuerdo bien contra quién estaba jugando, o sea, Álvaro y yo, cuáles eran los equipos, que me cayó el 20 y dije, güey, llevas como 20 partidos de FIFA en estas dos semanas pensando solo en Barcelona, y vas a estar en Barcelona pensando en Álvaro, pensando que no pasaste el tiempo de calidad con tu hermano, o con tu familia, o con quien sea. Pero vas a estar pensando, cuando estés allá, en estar acá, y ahorita que estás acá, estás pensando en estar allá. Creo que nos pasa seguido, a mí me pasa muy seguido, espero que más gente se sienta identificada con el sentimiento de que estás haciendo algo, e inmediatamente ya estás pensando en otra cosa. Estas semanas que han sido bastante agitadas, que estoy haciendo una cosa e inmediatamente me tengo que ir a hacer a otra, me tengo que ir a ver a una persona, a algún portero, o no sé, jugar FIFA con mi hermano, o la tarea, o los exámenes, o el podcast, o HO, que constantemente tengo algo que hacer después, me pasa que no logro estar en este momento, no logro estar aquí. Y estoy constantemente pensando en otra cosa. Algo, creo que lo he platicado mucho, me gusta muchísimo leer, y algo que también me gusta mucho es aprender en YouTube. No sean trucos de magia o lo que sea, la verdad es que me gusta mucho aprender, tomar cursos. Y me he dado cuenta que en las actividades que más atención requieren y que le bajes al acelerador literal, que es leer, por ejemplo, que tienes que estar concentrado, que tienes que estar calmado y leyendo, o viendo un curso, porque son actividades pasivas, pueden ser un poco activas tomando apuntes, sí, pero es más de poner atención, de estar sentado, ver la pantalla o ver el libro, y leer y absorber el conocimiento que está enfrente, que al estar tan pasivo, mi mente empieza a correr, empieza a correr, empieza a correr. Y es como, güey, me di cuenta en ese momento, antes de ir a Barcelona y ahorita en estos días, que estaba perdiendo la capacidad de estar en el momento. Y es muy grave, porque no disfruto ni leer, ni disfruto cuando estoy con el portero, ni disfruto jugar FIFA con mi hermano, ni disfruto la cena con mis papás, ni disfruto hacer el podcast, porque siempre estoy pensando en lo que voy a hacer después y nunca en lo que estoy haciendo en este momento. Y esas son las dos variantes que se intersectan en esta palabra y espero lograr hacer que las cosas tengan sentido. A fin de cuentas, este es un tema que se ha hablado durante años y milenios y siglos, y pues que claramente yo no vengo a inventar ningún hilo negro, ni vengo a darles la respuesta acerca de cómo ser las personas más pacientes del universo, simplemente vengo aquí a reflexionar acerca de estas dos variantes que se conectan a través de la paciencia que me han hecho mucho eco estos últimos días y que ojalá puedan sacar algo interesante de esto. Vivimos a día de hoy, y esto lo han escuchado de tus papás, de pláticas mil veces, que vivimos en un mundo donde ahorita todo lo tenemos inmediato o todo lo queremos inmediato porque ya podemos la gran mayoría de las cosas tenerlas de inmediato. Tú pides algo en Amazon y te salen dos opciones, gratis un día, gratis dos días y gratis el mismo día. Tú dime qué persona en su sano juicio va a poner gratis un día o dos días cuando la puedes recibir al rato. O pides algo y se tarda más de una semana y dices que guay, se tarda un chingo el envío. Y pues, en el momento dadas las circunstancias que Amazon te lo trae el mismo día, pues sí, se tarda un chingo, pero en realidad es bien rápido. Chance te lo están mandando de China y tú ni de ahí y te llega en una semana. Pero esa semana la sientes como si fuera un mes, entonces Chance ya ni vuelves a comprar en esa tienda. Para darles una idea, estuve viendo algunas TED Talks y había una de un güey que se llamaba Oliver Burkman o algo así, que saca un dato que me pareció bien interesante que refleja mucho en la sociedad de inmediatez en la que vivimos y es que Amazon, en una investigación que se hizo por el Wall Street Journal, perdería, escúchate esto, 1.6 billones de dólares al año, 1.6 billones de dólares al año si la página de Amazon, si la tienda de Amazon se tardara un segundo más. O sea, suena bastante ridículo, ¿no? Imagínate que tú como empresa puedes perder 1.6 billones de dólares, la neta, creo que ni me imagino esa cantidad, es algo tan absurdo que es una cantidad estúpida de dinero. Imagínate que pierdes todo eso nada más porque tu página se tarde un segundo más. Hay un perro ladrando con el primer capítulo, espero que no escuche tanto, no traigo audífono si no lo puedo escuchar, pero confiaré en que no y que el perro se cayera en breves. Pero entonces, qué loco, ¿no? 1.6 billones de dólares por un segundo más, te habla mucho de cómo si se tarda tantito la página en cargar, ya, la neta es que no te metes, si estás viendo Instagram, te llama la atención algún post, algún lo que sea, le picas al perfil y se tarda tantito y es como y no te llamó lo suficiente la atención. También, creo que estamos muy acostumbrados a lo inmediato puesto que las redes sociales, que como bien sabemos, hay un par de documentales, uno, no sé si se llama así, pero habla acerca de Cambridge Analytica que es una empresa, bueno, era una empresa de Big Data que, en fin, está muy interesante, está en, busquen Cambridge Analytica documental, creo que está en Netflix y también el otro es, el de The Social Dilemma, seguramente muchos lo habrán visto, si no, vale muchísimo la pena, creo que está muy dramatizado y muy extremista, pero bueno, pinta muy bien cómo es el mundo de las redes sociales y cómo, es cierto que estas aplicaciones, Instagram, TikTok, en fin, todas estas compañías tan grandes, pues realmente están haciendo ingeniería para que tú estés pegado a la pantalla todo el tiempo y te están dando shots de dopamina, entonces biológicamente, no sé si está bien dicho, espero que sí, sientes una recompensa constantemente que estás en redes, entonces todo el tiempo tienes dopamina, entonces es bien fácil conseguirla, nada más te metes a Instagram y ves TikToks chistosos y ya, entonces estamos más acostumbrados a estar complacidos constantemente, creo que eso también sienta las bases de la impaciencia, es que todo rápido, todo en este momento y esto se refleja en la paciencia o en la impaciencia, en que queremos lograr cosas o hacer las cosas muy rápido, queremos resultados inmediatos, como tenemos muchas cosas muy rápido, queremos todo inmediato y si bien muchas cosas pueden ser consigadas muy rápido como un libro que te pides en Amazon o descargar una película, no todo y sobre todo lo que vale la pena se consigue rápido, este cuate Oliver Burkman hablaba mucho de que la impaciencia es esta necesidad de hacer que el mundo vaya más rápido de lo que en realidad se puede, a mí me encantaría caray que estando en la clase hoy por ejemplo que estaba bien aburrido de probabilidad estadística ya quiero que den la una, ya quiero que den la una, es como no wey, no va a dar la una hasta que den la una, es esto la impaciencia, hablaba también y me pareció interesante esta idea que el enojamiento o el enojo, enojamiento, que el enojo y la distracción en realidad es una impaciencia, esta frustración o esta distracción, volvemos, cuando estás leyendo, imagínate que agarras un libro, me ha pasado mucho que platicas con algún amigo, con alguna persona y le dices, oye, ¿te gusta leer? mira, la neta me encantaría pero no, o sea, como que me aburro o leo una página y se me olvida, esto es muy común, a mí me pasa seguido, lees una página y como que se te olvida lo que leíste y tienes que volver a leer y dices, qué guapa, ya leí tres veces la misma página y tengo que volver a leer tres veces la misma página y aquí creo que hay un tema de distracción importante que en realidad es impaciencia, para leer necesitas meterle el suficiente freno a tu cabeza y prestarle la suficiente atención a algo que en realidad no es tan rápido, no estás corriendo, no estás haciendo algo, no estás platicando con alguien, no estás interactuando, interactuas con alguien pues hay muchísimos elementos, está todo el medio ambiente, pues está la planta de atrás, está corriendo alguien en la universidad, está que pasa una niña, está la cara de la persona, están los gestos de la persona, está el vaso que te estás tomando, entonces hay muchos elementos que te ayudan como a más o menos centrarte a donde estás, si estás leyendo solo están las letras, te sientas, agarras el libro y ves letras y letras y letras y letras y pues dices, qué hueva, chance no lo dices conscientemente porque racionalmente quieres leer pero tú qué haces y dices, guay, qué haces, vámonos, entonces tú empiezas a leer y tu cabeza te dice, bro, ni madres, hay que hacer la tarea, entonces te empiezas a platicar de la tarea, oye, es que te acuerdas de esta niña, te empiezas a platicar de esta niña, oye, es que guay, te peleaste con tu jefa, entonces te empiezas a hablar de mil cosas, llegas al final de la página y pues no leíste ni madre, ¿no? pero tienes que meterle el suficiente prefreno para estar leyendo y es difícil y hay que tener paciencia para tener paciencia, se puede contradecir un poco, no sé si les ha pasado también que llega el avión, inmediatamente se quiere bajar a todo mundo, ya quieres estar abajo, ya quieres estar en el hotel, o ya quieres llegar al lugar y eso es muy entendible, pero todo el tiempo estamos queriendo estar en otro lugar que donde estamos, ¿sabes? hay un ejercicio que, bueno, hay una página que se llama The Daily Stoic o Daily Stoic, así como Stoic, de Stoico, S-O-T-I-C, Daily, de un autor que se llama Ryan Holiday, que es un wey que como que modernizó mucho el tema del estoicismo, tiene varios libros muy buenos, uno que recomiendo mucho es el de The Obstacle is the Way, El Obstáculo es el Camino, gran libro, aprovechando para dar recomendaciones, pero este brother tenía un reto, ¿no? que tú pagabas como 15 dólares y durante los primeros creo 30 días del año, ya no me acuerdo porque lo hice en 2019, te daba un reto, es decir, haz esto, todo en pro de esta filosofía estoica, ¿no? y uno de los retos, la verdad es que busqué el correo pero no lo encontré, pero me acuerdo muy bien del reto porque además lo hice, como les dije, compré este especie de curso, bueno, no era un curso pero era como este reto hace, o sea, en 2019, para año 9-2019, o sea, ya tiene un buen rato, pero entonces, uno de estos retos, uno de estos días era, te tenías que sentar y contar hasta mil, así, uno, dos, tres, hasta mil, dije, no güey, la verdad me encantaría encontrar ese correo, tengo algunas notas, las tengo que buscar para ver qué pensé al respecto, pero me acuerdo que, digo, si están viendo el video, literal aquí afuera en mi ventana, hay como un, o sea, no está hecho para salirte porque es el techo, pero te puedes salir y sentarte en el techo, de tal, me salí, me senté, vi la, me puse a ver el árbol y conté el uno a mil, y un ejercicio, creo que es un ejercicio muy interesante porque te das cuenta lo impaciente que es uno, ¿no? llegas al veinticinco y dices, güey, no me jodas, me quedan un chingo de números que contar, y entonces, pasan muchas veces que, o sea, cuando estás contando el uno al mil que como que te desesperas y al final, bueno, acabas de contar del uno al mil y dices como, ok, ya acabé, y eso un poco te demuestras a ti mismo que puedes, que tienes esta capacidad de serenidad y de paciencia, decir, güey, me voy a sentar del uno al mil, debía de haber un propósito más profundo, no lo recuerdo, pero ahora recordándolo yo creo que lo voy a volver a hacer como ejercicio de paciencia, pero es decir, güey, tranquilo, cabrón, o sea, pasa mucho con temas que uno ni puede controlar y aquí entra el estoicismo, estás en la carretera o estás ahora de puente que mucha gente que viene de Acapulco, algunos amigos, pues hicieron ocho, nueve horas en carretera y pues obviamente te desesperas un chingo, pero pues, ¿qué vas a hacer? O sea, sabes, mentarle la madre al de adelante claramente no va a ser que el tráfico avance o estar encabronado o estar frustrado, o sea, yo sé que esto toca muchos más factores, pero si lo enfocamos meramente en la paciencia y decir, güey, ¿depende de mí? No, ¿depende de mí que la gente no salga del avión? No, ¿depende de mí que no salgan las maletas? No, bueno, o sea, aquí ya uno va eligiendo por qué frustrarse o por qué enojarse, ¿sabes? Es claramente, pues, si se le enojo, la cosa es qué haces con él, ¿no? Esto ya toca temas más de estoicismo, que está muy cool, pero pues que no es el main point de este capítulo, pero que vale la pena prestar atención o poner mucha atención a lo que sentimos cuando hay cosas que no podemos controlar y decir, ok, güey, esto es mi impaciencia, ¿cómo es mi paciencia? ¿sabes? Tratar de hacerlo más consciente, tratar de decir, ok, me siento muy frustrado, me siento muy enojado porque pues el pinche tráfico no avanza, pero carajo, ¿qué voy a hacer? Camino a la universidad, ¿qué voy a hacer? Puedo rezar el rosario, puedo rezar el rosario, puedo escuchar un podcast, podría escuchar este podcast, puedo escuchar música, puedo hablarle a algún amigo, puedo hablarle a mi mamá, puedo hablarle a mi hermana y no sé, se canaliza de manera diferente, pero siempre empezando por la conciencia de lo que uno siente a través o a partir de situaciones que uno no puede terminar de controlar. Este güey, el Oliver Burkman, también platica de un ejercicio que le dejan en la Universidad de Harvard, una historiadora que se llama Jennifer Roberts, una profesora de Harvard, a sus alumnos, que es, elijan una pintura y mírenla por tres horas. Imagínate tú sentarte y mire una pintura por tres horas y el güey habla de su experiencia y es un poco lo mismo que contar del uno al mil. ¿Cómo sientes estos momentos de ansiedad? Hay este ejercicio, alguna vez lo vi, que si pones a una persona sentada con una máquina de electroshocks, no de toques de electroshocks, cosas que te duele, pasado un tiempo suficiente prefieres estarle picando a los electroshocks que te lastiman a estar haciendo nada. Y habla mucho de nuestra impaciencia, me pareció interesante. Y el güey define la paciencia como la resistencia a las presiones internas y externas de ir en chinga, de ir rapidísimo, como te lo pinta la sociedad que tienes que ir de que, güey, tienes que ser bien productivo, tienes que cumplir tus metas o tienes que acabar la tarea y tienes que luego ir a jugar con tu hermano. No. O sea, no puedes hacer todo y creo que esto también lo implica mucho la paciencia. La aceptar, pues la verdad es que no puedes hacer todo y que muchas cosas toman mucho más tiempo de las que uno cree que van a tomar. Y creo que ese es el gran tema, ¿no? Que uno planea o a lo mejor planea el día y dice, ok, yo voy a tardarme de aquí para acá en hacer la tarea. Y chance pensabas que iba a tardar una hora y tardas tres horas o el tráfico estaba monumental y en vez de llegar en 45 minutos llegaste en hora y media. Ya valió madre tu día, ya pinche organización valió para puro cake. Pero eso ya no depende de ti. Espero no estarme haciendo demasiadas bolas, pero creo que son muchas cosas alrededor de la paciencia y estas dos vertientes, ¿no? Este brother habla y me hizo mucho, o sea, me resonó mucho, creo que tiene toda la razón de que el dolor de la paciencia o la frustración de ser pooh, paciencia, ¿no? El dolor de la paciencia entre comillas o el pain, sí, de la paciencia es algo que vale la pena pagar. En este libro de James Clear, aquí no te voy a detener, por ahí lo tengo, que se llama Atomic Habits, que es uno de mis libros favoritos o hábitos atómicos, lo recomiendo muchísimo, habla de lo que es esta meseta de la decepción o de la paciencia, donde tú estás tratando de hacer un hábito y estás chingándole y estás yendo al gym todos los días, pero no ves resultados o estás estudiando mucho pero no aprendes. Pero yo hago un momento en el crecimiento es exponencial, pero tienes que aguantar lo suficiente sin ver resultados para poder ver los resultados. Chance, pongámoslo en términos muy prácticos y perdón que utilice el ejemplo más burdo, pero es muy fácil de explicar. Imaginémonos, claramente no es así, que para empezar a ver los resultados del ejercicio son 30 días. Tú no tienes ni idea, pero imaginemos que son 30 días. Tú empiezas a hacer ejercicio y a los 20 días dices, güey, llevo 20 días haciendo ejercicio y no veo ningún pinche resultado. ¿Qué es esto? Y todavía te faltan 10 días para ver resultados, pero una vez llegas al 30, del 30 al 40 consigues los resultados 5x o 10x, pero tienes que llegar y tienes que aguantar y tienes que ser lo suficientemente paciente. Por ejemplo, en la hora de, algo, un ejemplo en el que me puedo identificar mucho es el tema de hacer videos, el tema de ahora hago podcast, en su momento TikTok, en su momento YouTube, donde tú haces videos y no te ve nadie y haces 100 videos y no te ve nadie, pero haces 120 y ya tienes 2000 suscriptores y haces 140 y ya tienes 5000 y haces 150 y ya tienes 100 mil. Es un ejemplo, ¿no? Pero tienes que aguantar, Vara, sobre todo para las cosas que valen la pena y esto es, esto te lo repite todo el mundo todo el tiempo, pero es algo tan importante y tan fundamental y ahorita que estaba reflexionando mucho acerca de esto, creo que vale la pena tocarlo aquí y es que carajo, las cosas que neta valen la pena toman su tiempo, toman incluso mucho más tiempo de lo que uno cree que van a tomar, creo que aquí entra mucho el tema de la confianza, el tema de la confianza en el proceso, en mí, sí, la confianza en el proceso y la confianza en ti, en el proceso, la confianza aquí creo que se conecta mucho con el tema de aladrillazo, si no has escuchado el número 30, gran episodio, se los recomiendo, confiar en el ladrillo, confiar en los ladrillos, confiar en los ladrillazos que llevas dando todos los días, chance llevas 25 ladrillos y no ves un resultado, pero es confiar en que esos 25 ladrillos están sentando las bases de la torre monumental que estás construyendo pero que solo ves 25 de momento, pero que sin esos 25 no habría torre y es confiar en esos 25 ladrillos, es confiar en el proceso y confiar que tú has cumplido con tu ladrillo bien, y confiar en que eventualmente todo el esfuerzo que las metió a los ladrillos va a desembocar en la torre monumental con una muralla muy grande. Pasándonos a lugares más prácticos, este cuate Oliver en la TED Talk habla de de algunas prácticas que pueden ayudar un poco para fomentar la paciencia, ¿no? Desde un punto de vista creativo muchas veces pasa, a mí me pasa mucho que no tengo, no sé carajo, no sé qué idea hacer del del siguiente monólogo, ¿no? Eso pasa yo, o en su momento no sé qué TikTok hacer o no sé qué video hacer. Entonces, como no sabes, te desesperas que no sabes, te levantas y te pones a hacer otra cosa. Y este güey te dice, no, espérate, aguanta esta tentación o esta necesidad inmediata de salirte a la fregada y dejar las cosas inconclusas, las ideas inconclusas. Es como, no, espérate, siéntate y literalmente lidia con que no sabes qué episodio va a subir. Espérate, a ver qué pasa, 10 minutos. Este güey habla de un ejemplo de que, pues, se lastima una tubería de lavamanos, ¿no? Sí, de lavamanos. Y el güey ya checa, voltea, o sea, se agacha por debajo del lavamanos y ve que, o sea, empieza como a sacar todo y ver y ve que nada está bien. Entonces dice, no, a ver, espérate, no hagas nada, deja de hacer las cosas y nada más ve, o sea, aléjate y ve. güey se echa para atrás, se agacha, nada más observa y se da cuenta que hay una estupidez mal acomodada, la acomoda y listo. Pero a veces esta impaciencia o estas ganas de resolver las cosas inmediatamente desembocan en simplemente no hacer absolutamente nada, ¿no? Cuando estás buscando algo, a veces conviene más pararte y ver que estar buscando como estúpido. Otra cosa que habla, que habla mucho este brother es de abrazar el poder de parar, ¿no? Grandes escritores, grandes poetas, o sea, en un estudio, platica este brother en la teto, se dieron cuenta que estos cuates decían, ok, hoy voy a escribir 90 minutos, hora y media, se sentaban, escriban hora y media y se iban a la hora y media. Pero muchas veces nosotros decimos, no voy a estudiar 10 minutos y luego sientes que no estudiaste ni más, entonces no estudias otros esos 10 minutos, estudias otros 10 minutos y luego otros 10 minutos, entonces nunca te cumples tus promesas, pero como sabes que no te cumple las promesas, no te concentras lo suficientemente bien cuando te tenías que concentrar, entonces se vuelve un ciclo vicioso. Pero si desde el inicio eres capaz de decir, ok, voy a estudiar 15 minutos, no estoy en 15 minutos, estudiar una hora, te sientas y a lo mejor no fue la mejor estudiada, pero fue una hora, te levantas y descansas 15 minutos y luego vuelves y otra hora. Y chance a la cuarta o quinta hora o al quinto día, esa hora de estudio va a ser mucho más eficiente porque sabes que efectivamente te vas a sentar solo una hora y te vas a cumplir y aquí toca mucho el tema de lo que habla Jordan Peterson en su libro de 12 reglas para la vida que he citado mucho en el podcast. Está hablando mi hermano y anda enfermo, entonces tengo que consultar un segundo. Ok, regresando a este break técnico y para concluir, estos dos vertientes que fue lo que hablé estos como 25 minutos más o menos, creo que se podrían definir en que el primero, el que nada que vale la pena se construye en un día, que estamos tan acostumbrados a la inmediatez en muchas cosas y la queremos en todo, es como de güey, espérate, a fin de cuentas si algo que vale la pena no costara o no hubiera una pena que valer, pues todo el mundo lo tendría o todo el mundo lo haría, si estás apuntando a algo grande, si estás apuntando a hacer algo muy chingón, pues justo como es algo muy chingón, está fuera de lo normal y por ende conlleva más tiempo y más paciencia de lo que requeriría hacer algo normal o mediocre, entonces güey, esto también, bueno no, o sea no también viene para mí y me lo tengo que estar recordando y viene muy bien este episodio porque lo necesito tener muy claro en estos momentos, es como confía en el proceso carajo, confía en tus ladrillos, la catedral tardó 200 años en construirse y el otro tema es caray, hay que aprender a estar en el momento y creo que de eso se ha hablado muchísimo de una cantidad de libros estúpida y yo soy bastante más ignorante que mucha gente al respecto del tema pero sobre todo o sea yo trato de verlo por respeto a uno mismo y a la vida que se nos dio haciendo cosas solos es decir si estamos leyendo o si estamos viendo algún video es como tú decidiste estar donde estás ahora respétate güey respeta tu tiempo respeta la oportunidad de estar leyendo y lee 20 minutos 10 minutos lo que quieras a fin de cuentas a menos de que sea por la escuela que por ende pues también estás ahí por la oportunidad de estudiar y pues en fin pero aprovechalos verdaderamente trate de concentrarte si es necesario que sea en menor tiempo y mayor descanso no pasa nada pero necesito que rompas o aguantes esa impaciencia que te habla esa necesidad de estar haciendo algo de cambiar de las cosas no, espérate hay que aprender a hacer las cosas nuevas y cuando estás con alguien por respeto a la otra persona escúchalo platica con él ponle atención no estés esperando ese es otro tema pero no no estés esperando que aquí hablar para tú hablar carajo escucha escucha les digo esto que también viene para mí muchísimo así que nada ya voy a parar de hablar para no no hablar tanto espero que que hayan podido sacar algo interesante de esto que pues no hay una conclusión final porque a fin de cuentas es algo muy evidente no hay que ser pacientes pero pero creo que vale la pena siempre recordárselo porque pues si bien es algo que ya sabemos muchas veces nos olvida y en el día a día es muy fácil que se nos olvide oye paciencia carajo paciencia confía en ti confía en tus ladrillos y aprende a estar en el momento vale mucho más la pena y lo vas a disfrutar mucho más es algo con lo que lleva también mucho pero es una lucha que vale la pena luchar ¿no? así que nada muchísimas gracias por estar por acá me llamo Rodolfo Pichardino y Villaseñor ha sido un placer poder platicar contigo este rato si estás hasta acá lo agradezco mucho y también me encantaría pedirte tu corazón que me ayudes a compartir por favor neta con una persona la verdad no pido más estaría bueno que los vieras a tus stories si no no pasa nada con que se lo mandes a alguien de verdad ya con eso yo me doy de verdad sea algún tema o algún feedback o tiene alguna opinión diferente o les gustaría profundizar en algo por favor mándenme un DM en Instagram estoy como arroba Rodolfo Pichardini con dos os al principio en TikTok igual suelo subir ahí los clips cambié de de orientación la cámara de hecho siempre la pongo donde estoy ahorita y grabo donde está la cámara pero para moverle tengo muchos postis de atrás pero ya los tengo que quitar en fin muchísimas gracias por estar por acá me llamo Rodolfo Pichardini Villaseñor espero que tengan una semana excepcional les mando un abrazo bien grande y listo chao